¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Bienvenidos a su sección Destinos. Hoy me vine solito, yo quería ser porque miren, hay un lugar tan bonito aquí, el lago de Coatepeque, que yo quería compartirlo con nuestros televidentes. Un clima espectacular, aquí hay obviamente comedores donde podemos degustar esa deliciosa mojarra preparada con tanto cariño, y hay chicas... Mirá, aquí hay unas chicas, hay una chica aquí, ya la hice, ¡ay, mi fantasía! Tres nenas salvadoreñas, yo no sé si serán gringas porque tienen ese tag, ¿qué tal? Buenos días, señoritas. ¡Gerardo! Mire, ¿qué están haciendo ustedes aquí si estoy trabajando en la sección Destinos? Estamos de vacaciones, descansando, aprovechamos un tiempito libre que teníamos y nos vinimos aquí a deleitar con este paisaje del lago. Pensaban que eran holandesas, suizas, dominicanas. Y que tiene que seamos nosotras, ¿cuál es su problema? No hay problema, además tenemos un gran trip en el lago de Cuauhtémoc. ¿Puedo y yo? Lo vamos a ver. Quédeme, por favor. Lo vamos a pensar, ya que nos está diciendo que estamos muy feas, yo creo que chicas solas por él, ¿no? ¿Entonces dónde me vamos a ir? Vamos a ir a montar moto. Hoy sí estamos todoterreno. Bueno, vamos pues. We fell in love As the leaves turn brown And we could be together, baby As long as the skies are blue You act so innocent now But you lied so soon When I met you in the summer ¿Qué pasó? Y no me dijeron que aquí era, pues. Ricardo, se nos acabó la calle. ¿Qué pasa? Este grato. Yo vi la flecha que hicieron ahí. A ver, y usted, ven ya. Ustedes, mire, ven. ¿Aquí, pa' qué? Va a venir un ferry. ¿Qué es un ferry? Un ferry, un ferry. Es como un barco, una chalupa que nos van a mandar. Bueno, pues, seguimos. Seguimos. Ay, Gerardo, ¿y a qué hora va a venir ese barco, esa cosa? Yo le voy a decir algo. Nos hubiésemos quedado allá donde estábamos antes de encontrarnos a Gerardo porque de plano él es todo un timo. Imagínate estar aquí, paradas. Nosotros con nuestro plan ya, con las personas que nos están esperando y él por inventar y pegárselo a nosotros, que es todo lo puede. Mira, le dije por eso que yo tenía cita con un pretendiente ahí que nos íbamos a mandar el ferry. Pero, Gerardo, usted siempre nos habla. Bueno, mira, ahí está el ferry, ¿verdad? Donde vamos a, obviamente, meternos con Toby Carro. Así que no estén, este, quejándose. Solo quejándose pasa el vuelo a dar bonito. Más bien, la cita de Gina y nosotros venimos de Celestinas. Era hace media hora, Gerardo. O sea, estamos atrasadas. Este es el sol, el peor sol, el que pica, el que nos quema, el peor. Les tengo una sorpresa. Ya van a ver, se van a refrescar. Ya van a ver. Vengan, vamos. Vamos. Gerardo, Gerardo, ¿qué le pasa a usted? A dormir donde lo trasnocharon, niño. Vinimos a trabajar. Mire, si estamos en el ferry. ¿Y cuánto es de tarde este vuelo, pues? Usted qué no... Mire, solitas nosotras. A dormir. ¿A dónde nos llevan? Que esta es otra ruta, usted. Gerardo, invítenos a sorbetes. ¿Sí? A sorbetes, Gerardo. Me imagino que te dejo plata. Quiero paleta. ¡Uh! Miren, Gina, yo no sé usted, pero yo... Yo me estoy mareando usted. Qué barbaridad. No, nunca me he gustado un ferry. Fíjese que es nuevo para mí. Así que para todos nuestros amigos televidentes, aquí en el lago de Coatepeque hay un ferry. ¿Para qué sirve el ferry, Gina, Vanessa? Para llegar precisamente desde que termina la calle de tierra, la carretera, y usted poderse desplazar a las casas, a los lugares que están en la isla. Pero mire, rapidísimo. Increíble. Así que bueno, ya llegamos. Aquí ya solo vamos a sacar el carro y nos encaminamos a nuestro destino.